Hola, somos Amazónica. Somos muchos deseando hacer bello lo cotidiano. Creemos que del placer de hacer surgen cosas hermosas. Cada uno de nosotros disfruta de lo que hace. Y queremos que eso te llegue a vos. Una cooperativa realiza las piezas. Talentosas ilustradoras le ponen magia a cada una. Contamos una historia a través de cada colección. Y la multiplicamos para que llegue a muchos. Con el calorcito del horno se fijan ahí para siempre. Nosotros queremos contar más historias. Queremos seguir embelleciendo lo cotidiano. Y más artistas se quieren sumar. ¿Nos ayudas? Gracias por ver el video